Don Raúl Sánchez, muy buenas noches y gracias por atendernos a estas horas de la noche. ¿Cómo estás? Buenas noches, Eurico. Bien y vosotros. Bueno, Raúl, vamos a hacerlo muy rápido. Nada, nos quedan cuatro o cinco minutos, pero son suficientes. Hoy la Comisión Europea, las últimas horas, nos ha pegado un severo tirón de orejas, pues por lo de siempre, por el despilfarro. No sé si era Gentiloni esta mañana el que decía, porque venía escuchándolo por la radio, que más saving y menos spending. También estoy hablando un inglés, no como el de Pedro Sánchez, como lo hablaría Pablo Iglesias. Pedro Sánchez, lo vuelvo a repetir, me encantáis, además sois más tiernos que el día de la madre porque os puse el otro día al palito y os subisteis todos. Digo, inglés si fuera Pablo Iglesias. Menos gasto, menos despilfarro y más ahorro. Sobre todo focalizado, estaba focalizado a las ayudas que se está dando a determinados sectores energéticos de aquí a fin de año. ¿Y eso qué se traduce, Raúl? Pues a ver, se traduce en que le estaba diciendo la Comisión Europea al Gobierno español que tiene que, en este caso, apretarse el citurón y recortarle el gasto en aproximadamente unos 9.000 millones de euros, 9.200. Porque la recomendación en este caso que le hace la Comisión Europea al Gobierno de Pedro Sánchez es que el gasto ahora mismo está desbocado, el déficit también está ahora mismo por encima del 3%. No olvidemos que se cerró en 2022 en el 4,81 y este año se prevé que cierre en el 3,9. En este caso Bruselas le está diciendo a Pedro Sánchez que debe aplicar la tijera y, por tanto, haga un recorte el gasto para que el gasto público no supere el 2,6%. Pero también es verdad que es cierto que estamos en un año electoral, teniendo en cuenta esa circunstancia, veo complicado que el objetivo que le pide Bruselas a España se cumpla en este caso. Entonces, en teoría, para mantener el equilibrio de España debería estar por debajo del déficit del 3% y la deuda por debajo del 60. Y tenemos la deuda ahora mismo en el 113% del PIB. Con lo cual, al final, la conclusión, Raúl, es que el muñeco que le van a dejar a Núñez Feijó de aquí a 10 meses va a ser de vacío y vuelta al ruedo. Porque al que le va a tocar hacer el ajuste va a ser, en teoría, Alberto Núñez Feijó, de esto ya hemos hablado muchas veces, y con Darío en la calle sistemáticamente varias veces a la semana y a quien tenga bien nombrar ministro de Economía o ministro de Hacienda o ministro de Industria también. Vaya una herencia, con perdón, de mierda, como siempre, que nos van a dejar los socialistas. Sí, esto me recuerda precisamente cuando se produjo la victoria, en este caso, de Mariano Rajoy allá por 2011, cuando veníamos de la crisis de 2008 y dejó también las cuentas tiritando, en este caso, el antiguo presidente Rodríguez Zapatero. Entonces, parece que la historia se repite. Nuevamente, el Partido Socialista, no podemos olvidar que durante la etapa del gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado el gasto en más de 200.000 millones de euros. Bien es cierto que habíamos tenido una pandemia de por medio, pero ese gasto no ha habido contención. Lo podemos ver en los 23 ministerios que tenemos ahora mismo. Y mientras a los españoles se nos ha pedido, en este caso, que nos apretemos el cinturón, teniendo en cuenta, además, que están subiendo los tipos de interés y la gente que está hipotecada va a tener que pagar más, obviamente, por esas hipotecas a sus bancos. Y con una inflación que lo estamos viendo el año pasado a cerrar en el 5,7, veremos cómo cierra este año. Entonces, claro, el gobierno lo que tiene que hacer es apretarse el cinturón, aunque lo veo complicado teniendo en cuenta que tenemos unas inversiones generales para final de año y, bueno, en 4, 5 días tenemos las económicas. Sí, y teniendo en cuenta que van a gastárselo todo, lo que tienen, lo que no tienen, y nos van a endeudar por dos o tres generaciones. El otro día leí al dato, y con esto terminamos, Raúl, no te quiero robar más minutos, porque además estamos casi fuera de tiempo, ya son, lo he dado aquí varias veces, hace no muchos años, cada niño, cada niña que nacía en España, nacía con una deuda de 20.000 euros debajo del pañal. Ahora ya nace con una deuda de 32.000 euros. Esto no recuerdo exactamente cuál es el segmento temporal, pero en muy poquitos años. Esto es una puña. Y subiendo. Y subiendo, es una maldita locura. Es una locura y es que además recordemos que cuando España, allá por 2012, donde decían que venían los hombres de negro a intervenir España, la deuda de España estaba en aquel entonces en el 80%. Ahora mismo lo tenemos en el 113. O sea, hemos, digamos, casi el 50% más de deuda que lo que teníamos hace 11 años, aproximadamente, cuando se supone que estábamos muy mal y la prima de riesgo llegó a estar a más de 600 puntos. Entonces, claro, o esto se para en algún momento, o yo no sé quién va a pagar toda esta deuda. Claro, las generaciones futuras, desgraciadamente. Está claro. Y además, bueno, tenemos un déficit rondando un 6. Nos piden un 3 de tope. Una deuda pública del 60% y estamos, como tú bien dices, en un 113 y pico por ciento. ¿Qué le pone el cascabel a ese gato? Y lejos de hacer autocrítica, lejos de tal... Escuchas a Nadia Calviño, ya no tengo tiempo para ponernos el total del figura de noche, un total de un minuto y medio que teníamos para encargado. Pero a lo mejor lo aprovechamos mañana y nada, porque lo repetirá mañana en otro sitio y pasado en otro sitio, sacando pecho de que somos el país que más está creciendo y la otra que sigue diciendo con el de agricultura que, bueno, que estamos muy cerca de que los alimentos toquen techo. Nos arruinan y encima nos toman, vamos, nos tratan por imbéciles. Digo siempre lo mismo, pero es verdad. Sí, sí, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, precisamente escribí un artículo en Mercados diciendo, hemos multiplicado la deuda por 5 en casi 15 años y yo me pregunto, ¿dónde ha ido todo ese dinero? O sea, es que es... porque dices, tenemos empresas mejores, la gente llega a final de mes, tiene empleos mejores, puede vivir dignamente, pero es que desgraciadamente no es así, estamos peor que hace 15 años, ¿no? Don Raúl Sánchez, muchísimas gracias. Mira, ya se me caen las gafas ya de la mala leche que me entra, a ver si dentro de cuatro días votamos y empezamos a ir echando, democráticamente, pero empezamos a ir barriendo, barriendo a esta gente a toda velocidad. Gracias Raúl y hasta dentro de unos días. Un abrazo. Igualmente, buenas noches.